¿Qué onda mis planetarios? Bienvenidos a este nuevo... Oye, Yana, ¿no ves que estoy grabando? Ay, es que nunca había visto este cuadro, como que me están dando muchas cosas, lo quiero analizar. Mira, o sea, es que como que dice algo sobre el sol. A ver, ¿cómo que sol? Claro que sí, mira, fíjate, si tiene ahí como esos rayos y como esos lados que simbolizan como energías renovables, ¿no? No, obviamente esto de aquí es una gran semilla que va a dar un bosque y que va a crecer con todos los ositos, ¿a poco no? No, entonces, ¿por qué usa amarillo? O sea, hello. Todas las personas, aunque no se den cuenta, traen puestos unos lentes que definen cómo se ven a sí mismos y todo lo que les rodea. ¿Qué? Estos lentes están definidos por muchos factores, como la educación, su idioma, cultura, religión y país donde nacieron. Y claro, conforme aprendemos y crecemos, tenemos experiencias nuevas. Y esto puede cambiar la graduación de estos lentes. Pero siempre, de los siempres, los vamos a traer puestos. Existen ciertas prácticas sociales, como la ciencia, que han desarrollado filtros para poner encima de nuestros lentes y así intentar acercarse lo más posible a tener todos la misma visión, que como vimos en el video pasado, tiene mucho que ver con compartir el conocimiento con más personas y debatirlo. No tanto con un método en específico, pero que para fines prácticos representaremos con esta lupa. A ver... Tener esta lupa es muy importante para ciertas situaciones, como esta. ¡Felicidades! ¡Está embarazada! ¡Ah, no, no! ¡Disculpe a mi colega! ¡Es una piedra! ¡Claro que no! Oye... ¡Ah, creo que para esto me dieron esto! A ver... ¡Ah! ¡Solo es un gas! Pero hoy hablaremos de esas ocasiones en las que esta lupa no importa, sino que aceptar y potenciar la existencia de estos lentes únicos enriquece nuestras vidas en este planeta e incluso nos ayuda a apreciar más todos sus elementos. Tomemos, por ejemplo, un volcán. Desde la lupa de la ciencia podríamos verlo en términos de querer responder cómo se formó, cuál es el riesgo que presenta para otras personas y miles de preguntas más. Pero viéndolo a través de los lentes únicos de cada persona, este volcán aporta muchísimo también. Si pensáramos en las emociones que nos hace sentir, el ver un volcán cubierto de nieve o haciendo erupción y las maneras en las que podemos transmitir esas emociones, como en las hermosas pinturas del Dr. Atle, en las fotografías, documentales y escritos que se pueden hacer sobre ellos e incluso en las reflexiones que generan sobre los significados de la vida, la naturaleza y el tiempo. Claro, como en el caso del volcán, hay muchísimas cosas en este mundo donde los conocimientos científicos y no científicos coexisten. Como por ejemplo, la pintura requiere saber qué tipo de base química se usa dependiendo de la superficie. La música necesita de ciertas métricas y diferentes materiales. O en la repostería, el tiempo, la temperatura o la cantidad exacta de ingredientes son conocimientos técnicos y necesarios para realizar esa actividad. Y justo es en estas actividades donde también podemos ver la importancia de los lentes que cada quien trae puestos. Ya que gracias a ese toque único, podemos ver expresiones increíbles que no necesitan tener una explicación lógica, pero que apelan a nuestros gustos, emociones, vivencias y muchas cosas más y hacen que nuestras vidas sean más plenas. Estos conocimientos colectivos no nos quieren decir que así es la vida literalmente, sino que es una expresión de la vida del autor interpretada a través de sus lentes y que a su vez esa expresión le resuena a cada quien dependiendo de los lentes que tiene. Lo importante aquí es que todas las maneras de compartir nuestras visiones personales también son compartidas comunitariamente y así aprendemos, criticamos, disfrutamos y cambiamos. Es decir, producimos otro tipo de conocimiento no científico, pero no por eso menos válido. Aunque también hay que aceptar que hay lentes que tienen más razón que otra. Estamos de acuerdo en que las películas de furibundos y veloces son la cúspide del séptimo arte. Ay, bueno, también ya sabemos que las personas con lentes cuadrados no siempre tienen las opiniones más refinadas. Como pueden ver, no todo es paz y armonía en el tema de los lentes únicos de cada persona. Lamentablemente, muchos grupos asumen que sus lentes son mejores que los demás, o peor aún, los han querido imponer como la única forma válida o superior de interpretar al mundo, al nivel de erradicar grupos enteros solo por tener otros lentes. Es por ello que sí, tener lentes únicos enriquece nuestras experiencias, siempre y cuando no estemos afectando a alguien más en este proceso. Y hablando de afectar a otras personas, ¿qué pasa cuando nos venden lente por lupa? Hay muchos ejemplos de prácticas que no concuerdan con la descripción de la ciencia, pero nos la venden como tal. Uy, no, ese ya es tema para otro video completo. Pero mientras, regresemos a ver el cuadro de Don Primitivo. Para él, esa imagen también simboliza el fondo de una canasta, de donde surgen todas esas experiencias que tiene en relación a su vida. Pero eso no significa que sus interpretaciones no fueran correctas, sino que al final todas son verdad. Al verlos cada quien con sus propios lentes, la vida se enriquece. Y tú, cuéntanos, ¿de qué le des forma a ese cuadro? Muchas gracias por seguir nuestra serie de videos de ¿Qué es y qué no es la ciencia? Hecha por Planeteando gracias al Fondo para Educadores de National Geographic Society. Muchas gracias, yo soy Berni Bastín y nos vemos a la que sigue. ¡Suscríbete al Fondo!